O sea, ¿qué se siente que te digan estando a nivel nacional? Oye, yo ya no quiero que esté Joan. Yo estaba, o sea, las manos las tenía hasta frías, pero la cara hirviendo. Yo dije, no, ¿qué te digo? No te voy a decir, please, no te vayas. Pero cuando ya vino lo tú o yo, fue de, eso ya lo sentí yo. Algunos dicen que me vi súper exagerada y no sé qué, yo sí lo sentía amenaza. Mi mente en ese momento se fue a mi hija y dije, espérame, de aquí come mi hija, sostengo una familia, no, yo sola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Martillo Obregón, Sin Filtros. Yo ya estoy bien contenta. Esta niña que les voy a presentar es una niña linda, talentosa, es una hormiguita trabajando. O sea, la puedes ver desde un noticiero a las cinco y media de la mañana, como la puedes ver en otro programa de espectáculos a las nueve, a las diez. O sea, para ella no hay imposibles. Señoras y señores, Joana Vega Viestro, aquí con Matilde Obregón. Ay, no, hombre, al contrario. Cuando me llamaste yo dije, Matilde, ¿en serio? O sea, para nosotros, o bueno, para mí es muy raro estar de este lado, pero sí. Pero de verdad eres alguien que desde que empecé, o sea, uno ya sabía quién es Matilde Obregón. Entonces, para mí es un honor, muchas, muchas gracias. Y más lo que acabas de decir, caray. No, la verdad que donde me pongan yo ahí estoy. A mí lo que me gusta es trabajar. Hubo una época que hasta siete trabajos tenía. Hoy digo, ¿cómo le hacía? No sé. Pero la verdad es que sí, cuando nos apasiona lo que hacemos tú lo sabes perfecto. No hay imposibles, lo dijiste bien. Para cuando nos apasiona, pero estás a cuadro y entonces es, levántate temprano, que no se me vaya a ver la ojera, que ojalá haya dormido bien, que no esté tensa. Porque, querida, la cara en la mañana es muy diferente. Ya como a las tres de la tarde, bueno, ya bajó la bolsita. O sea, tienes una responsabilidad. Estar bonita. Decirlo bien. Decirlo bien. Eso sí. Proyectar alegría, porque no vas a estar ahí, no dormí bien, la niña no me dejó. O sea, no me dejó dormir. No. O sea, es un cúmulo de cosas que la gente poco sabe, Joan. Claro. Mira, la ventaja son las luces. Bendita. Y desde que llegó Mónica Noguera sale el sol. No, bueno, una iluminación. ¿Qué dices? ¿Por qué no la conocía? ¿Por qué no la conocía? Exacto. ¿Cómo no sabíamos de esto? Y la verdad es que afortunadamente nosotros como tal no estamos proyectando tanto, que a la gente tal vez sí le gusta, que se puso, que no se puso. Pero no proyectamos tanto la imagen, sino lo que decimos. Entonces, yo ya he estado en dos noticieros, de párate a las tres y media y a las cuatro de la mañana. Entonces, ahí sí no hay manera. O sea, por más parches que te pongas, hielo, no hay manera. Entonces, ya llega un punto en el que dices, pues, ¿cómo me vea? Lo importante es lo que diga. Lo que diga. Porque si hacemos memoria, bueno, yo te veía con Carlos López de Noguera. ¿Cuánto tiempo duraste con Carlos? Con Carlos estuve casi cinco años. ¿Y el horario? No, era criminal, pero estaba chavita. Tenía veintitrés años. Entonces, todavía hasta salía. Sí, claro, ya cuando me quedé dormida la segunda vez, dije, no, 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 a ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Y qué hora que te parabas? A las cuatro. A las cuatro me levantaba para estar a las cinco, cinco y cuarto de la mañana. Wow. Y diez para las seis ya listos al aire. Pero sí, es un horario bien, bien complicado. Yo ahora que veo a Paco Sea, a Carlos en su momento. Yo decía, ¿qué onda? Porque con Paco Sea también estuve un buen rato, ¿no? Sí, ahí con él sí me levantaba a las tres y media. Ay, sí. O sea, ¿tenabas o desayunabas o no? Sí, no, no. Y aparte lo peor es que te empieza a entrar este estrés que vas viendo el reloj de, ok, me quedan tres horas. Ok, me quedan dos horas y media. Y entonces el mismo estrés no te permite levantar. Exacto. O sea, hasta los perros tenían ojeras cuando estaba en ese horario. Y cinco alarmas en diferentes lugares. Porque si todas las... Luego las apagaba dormida. No me daba cuenta. Entonces ya escuchaba a la otra y ya hasta que el marido también era de ya, ¿no? Oye, párate. O sea, cinco alarmas y el marido al lado de Joana, Joana, Joana. Sí, no, y había veces que estaban las cinco y no las escuchaba y el otro decía, ¿en serio? Pero el cuerpo a veces te exige. Y yo eso, por ejemplo, yo me quedé dormida dos veces en Primero Noticias. Toño de Valdés, que vive en ese horario desde hace años, nunca se ha quedado dormida. Entonces Toño me decía, el secreto son las siestas. Tienes que hacer siesta. Y yo, ¿y a qué hora hago siesta? Entonces cuando yo me hice la camioneta, notas o así, ok, haz la siesta que dice Toño de Valdés. Pero Toño nunca se ha quedado dormida y yo sí. Yo dije, me van a matar. No, y ahí vas. Que también te dicen, ya vienes tarde, relájate. Porque también te pones en riesgo de querer manejar volada. ¿Qué es llegar tarde? O sea, ¿te quedaste dormida media hora más? No llegaba, ajá, sí, media hora no llegábamos al carrusel que le llamaban, que era el avance de cada uno. Pero en esa ocasión, Lore, por ejemplo, sí era como muy consciente. Porque él decía, yo me he quedado dormido, nada más que yo llego a las cuatro y media o a las cinco. Entonces mi margen sí es muy amplio. Entonces nunca nos regañó por quedarnos dormidos. Pero los nervios tuyos. Ah, no, 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 no. O sea, vas con el corazón a todo lo que da. Y lo que te digo, por más que dices, bueno, ya llegué tarde, no, vas manejando. Afortunadamente no me vio ninguna patrulla, ¿no? Porque era parado en ese momento. ¿Por qué estás en este medio? Cuéntame, ¿cómo empezaste, Ivana? Porque la vida me llevó. Yo quería ser publicista. Y entonces encontré el SEC, que es una universidad que en esa época era la única universidad que tenía publicidad como licenciatura. Pero comparte tronco común los primeros semestres con comunicación. Entonces mi hermano era muy amigo a Nicolás Armendariz, sobrino de Carmen Armendariz. Y le dije, pues dame su teléfono. No, no, estoy estudiando esto, quiero saber qué. ¿Aventada la chamaca? Es correcto. Le hablé y le dije, mira, soy amigo. Bueno, mi hermano es amigo de no sé qué y entonces, pero me interesa conocer este mundo. Me dio una cita, me acuerdo perfecto que eran su productora y yo decía, pues que no trabaja en Televisa. O sea, yo no entendía nada. Ya llegué, estaba todavía con Fernando Sáenz, que eran productores juntos. Ya luego se separaron. Y entonces me dijo, pues a ver, si te interesa este mundo, ve, conoce. Y me enamoré. Empecé a salir con los reporteros. Yo al principio archivaba llamadas. Entonces ahí me di cuenta que el chisme era lo mío, porque no eran redes sociales. La gente literal agarraba el teléfono, hablaba y decía, él me cae bien, él me cae mal, no sé qué. Y entonces yo dividía las que eran de Adriana Rivera Melo, porque era la botana en ese momento, las que eran de Pepillo y las que eran del programa. ¿Tú hacías eso? Y yo las archivaba, sí, así. Entonces ponía en los... No, bueno, eran unas cosas así. ¿Durante cuánto tiempo hiciste eso? Tres días. Porque dije, esto no es lo mío. Puedo más. Dije, no, esto no es lo mío. Puedo más. Entonces le dije a Carmen, déjame salir con los reporteros. Y empecé a salir con ellos. Y hasta que me aventé y le dije a Carlos Enrique Chávez. No se me olvidó. Ah, Carlos. Ajá. Le dije, dame chance de hacerle... Tenía que hacer una encuesta. Le dije, dame chance de hacerla yo. No, me van a regañar, ¿cómo crees? Le dije, es que si no llego con algo, no me van a soltar nunca. Y es una encuesta, no inventes. Entonces me dijo, pues ahora le vas. Y así, o sea, Carmen dijo, mira, por lo menos tiene iniciativa. Claro, tiene hambre. Y venga. Ajá. Así estuve un año, sin cobrar. ¿De qué fue la encuesta? ¿Te acuerdas? De Ramona. De la telenovela Ramona. Con Kate del Castillo y Eduardo Palomas. Mira. ¿Sí? Eso hace cuántos años, Joana? ¿Sabes qué me hago? ¿Cuánto tendrá? Veintitrés. Veintitrés, claro. Veintitrés, pues es lo que llevo trabajando. Porque justamente la encuesta fue cuando se inauguró el CRIP. Estaba en México el primeritito. Y llevan veintitrés años. Guau. Sí. Guau. No hagan cuenta. Sí, un año sin cobrar. Un año sin cobrar. Antes así era. Por eso luego a mí los chavos que entran ahora, perdón que los critique, pero ya quieren entrar pidiendo vacaciones y diciendo que los fines de semana no trabajan. Sí, sí, sí. Y yo, espérense. O sea, sí, estuve un año sin cobrar hasta que se hace Televisa Espectáculos. ¿A qué sabe tu primer sueldo? No, bueno, yo feliz de la vida, porque además llegué y se los di a mis papás. ¡Ah! Entonces yo dije, esto es para ustedes. Y me fue muy chiquita. Sí, o sea, yo, que justamente por eso entré a trabajar, porque yo dije, necesito ayudar a mi casa. Entonces, me acuerdo perfecto la tarjeta que nos dieron, se la di a mi mamá y le dije, mamá, haz con eso lo que quieras. Ajá. Y la verdad es que sí, yo muy, muy contenta. O sea, dije, porque como hijos queremos que nuestros papás estén orgullosos. Ay, y bendecir el dinero y de qué manera hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces dije, pues, pues venga. Guau. Y ya luego en zapatos. ¡Ay! Que más adelante vamos a hablar de los zapatos, vamos a hablar de Antonella. Ay. Y perdóname que te lo diga, Joana, pero si yo no pregunto. De Gustavo Adolfo, de Ana María Alvarado, de Alex Cafillo, de Gaviestro, sería un pecado. Claro. ¿De acuerdo? Sí, por supuesto. ¿Verdad? Pero, ¿qué les parece si vamos a hacer una pausa o vamos a regresar con más? Y también para mí, yo como mamá, verte las redes sociales con Antonella, de cómo la gozas, de cómo la vistes, de cómo sus primeros pasos, sus primeras palabras, bueno, me derrito de amor. Con eso podemos regresar. Perfecto. Yo me enloquece el tema, ¿qué te digo? Suscríbete a mi canal, dale like, comparte. La verdad es que esta entrevista la vas a disfrutar tanto como la. Cuéntame de esa niña tan hermosa que gozo en las redes, porque la verdad es gozar. Gozar en las redes sociales a una niña bonita, simpática. O sea, te salió una muñequita, Joana. Antonella es una muñequita. Yo, ¿qué te digo? Yo la veo, a veces les digo, no sé si es porque es mi hija o mamá cuervo, como dicen. No, no te puedo decir que no. Yo la veo divina. Ajá. Y la luz de mis ojos, de mi vida, de, o sea, literal vino a cambiarnos. Ajá. Niña COVID, ¿verdad? Niña COVID, sí. Sí, que ahí es cuando la estuvimos buscando cinco años, se tardó en llegar, pero ella supo en qué momento y este, y también yo luego decía, tanto me tardé en embarazarme y no puedo estar con nadie, ¿no? Porque no tuvimos baby shower, como a mí me hubiera gustado. Cuando nace Antonella me la traían con careta, las enfermeras, o sea, ella con careta y yo, mis papás la tuvieron que ver por videollamada porque nadie entraba al hospital. Claro. Entonces, si era de, pero dije, mira, todo pasa por algo. Sí. También tengo amigas que me, que han tenido hijos en, antes de pandemia y ahora con pandemia y te dicen, es lo mejor que te puede pasar, no llega nadie al hospital. Sí, a gozar, sí, sí. Tú estás, yo veo fotos ahora y digo, o sea, uno explota en ese momento y estás todo hinchado y te duele. Y lo que no quieres ver es gente, dices, ay, espérame. Entonces dije, mira, todo pasa por algo y la verdad, sí, te puedo decir, éramos una pareja muy feliz. De muchos años, ¿verdad? Sí, 11. Ya tenemos 11 juntos, pero vino a complementarnos totalmente, o sea, sí te cambia la vida por completo. Y a veces me dicen, deja de estar romantizando la maternidad porque no es así. Le dije, es que yo no romantizo nada. Yo le estoy disfrutando, le estoy viviendo, le estoy gozando y todo le festejo a mi hija. Y de verdad, o sea, no te sé decir más que me explota el corazón de amor. ¿Cómo le haces para trabajar, para llegar fresca al trabajo, para dar una linda cara, para poder estar, ahora sí que con tus cinco sentidos a cuadro, teniendo una bebita de apenas un año? Es que es lo que te digo, lo disfruto. O sea, incluso hay días que se me ha levantado a las 3 de la mañana y luego yo es de, pues es que tiene frío la niña, ¿no? Y luego la tapas de más, ok, tiene calor y entonces ahí vas aprendiendo con ella. Pero no me, no, o sea, no me pesa. Porque sé que me estoy desvelando por ella porque lo pedí mucho tiempo. Incluso hasta hubo un momento en que lo estaba empezando a soltar porque dije, ok, tal vez no es para mí, pero sí lo estoy disfrutando. Y luego me dicen, ay, te ves bien cansada. Y yo, sí, sí estoy, pero vale la pena. O sea, las ojeras sí son reales y ni modo. Y entonces, ¿sales de tu casa, la dejas con alguien? ¿Cómo es ese tema? Sí, tenemos una niña, nanita, ni tan niña obviamente, pero que sí me apoya y su papá. Afortunadamente, él hace mucho trabajo en casa, entonces está como muy pendiente. Yo mucho más tranquila. Al principio me costaba muchísimo trabajo. No sé si te pasó a ti, pero esa culpa de, me estoy, te estoy dejando, ¿no? Qué horror. Pero también uno tiene que, que realizarse, que seguir. Y yo le quiero enseñar a ella que esta vida no necesita de absolutamente nadie. Que lo único que necesita es ser feliz, que puede ser una mujer independiente y que pueda ser y cumplir lo que ella se proponga. Entonces, también luego yo me mentalizaba así, ¿no? De quiero ser un ejemplo para ella. Entonces, sí me voy tranquila porque sé que ahí está el papá y que soy la loca de las cámaras, ¿no? Tengo cámaras por toda mi casa. Y sí lo saben. O sea, desde el momento en el que yo entrevisté a la persona que nos apoya, fue de, mira, ¿no? O sea, y sí. Es que cuántas cosas no se oyen, ¿no? Y no se ven. Sí. Que más vale, más vale. Sí. No, yo prefiero, y sí les aviso, que están, no hay nada escondido. Incluso hasta muevo luego las cámaras porque está en la esquina y entonces muevo a ver la esquina y ellas se dan cuenta que se está moviendo la cámara, ¿no? El otro día veía en las redes sociales que le hiciste a Antonella, para que veas qué bien te sigo, querida, un pescadito con amaranto. Sí. Y lo disfrutó, ¿verdad? Sí, y quedó buenísimo porque además estoy buscando, yo como muy mal, porque nos hemos dado unas malpasadas, porque, ¿no? Entonces, mi mamá, por ejemplo, era de, no le gusta el chayote, entonces a mí no me gusta el chayote porque nunca me lo presentaron. Entonces yo dije, tengo que darle hasta lo que no me gusta. A mí el betabel, por ejemplo, no me gusta. Claro. Se lo di. Ah. Cuando salió, dije, se me estaba sangrando a la niña, porque no sabía cómo sale el betabel. Entonces yo así, ¿de qué está pasando? Porque a mí no me gusta. Entonces, sí le estoy dando todo y estoy tratando de buscar, ¿no? Como cosas ricas, pero nutritivas. Pero ¿sabes qué se agradece y mucho? Que seas tan auténtica y que digas, a ver, yo lo hice, no lo he probado, pero a ver, vamos a ver si le gusta. Y dices, mira, qué niña tan linda que está trabajando y al rato llega, ama de casa, llega a ser la mejor mamá, a disfrutar y a hacer cosas que, pues, en la vida pensaste, ¿no? Nunca, nunca. Y de verdad, sí, en la noche le preparo lo del día siguiente y me gusta preparárselo yo. O sea, aunque ella no lo va a saber, pero sí yo quiero ir a ver ese video de que hasta cuando aplaude y entonces yo me emociono porque siempre pido cuando prueba algo nuevo que me la graben. Y entonces yo me emociono mucho para ver su reacción. Entonces, sí, ahorita dijiste algo muy bonito. La mejor, no sé si sea la mejor, pero sí estoy disfrutando al máximo a mi bebé. Porque también sé que es prestada, en algún momento se me va a ir. Sí, claro. Oye, y dime una cosa, o sea, ¿sales del programa, te vas a tu casa o hay junta? ¿Cómo es tu ritmo de vida? Sí, o sea, pues estamos en Sale el Sol, siempre hay junta. ¿Siempre hay junta antes o después? Después, sí. No, antes nadie llega. Bueno, sí, ¿verdad? Nosotros llegamos así al 3, 2, 1, ok, aquí estamos. Sí tenemos junta entre nosotros, pero los productores con los conductores principales y nosotros ya al final. Pero cuando salgo, a veces sí me puedo ir, pero también depende que sí, hay una entrevista, que sí, o sea... Que si a la productora se le ocurre algo. Sí, que si alguien pidió, incluso hasta que fuera yo a la entrevista. O sea, la magia también de este trabajo es que no todos los días es igual. Pero cuando tengo el día libre, salgo corriendo. Así de vámonos. Y ahí ya fuera tacones, fuera glamour, ¿o cómo es? En pants. Vámonos. Y llego y me lavo la cara porque también luego a la pobre le dejo toda la ropa embarrada. Entonces, sí, 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 si llego, me limpio toda, vámonos. No, es que si la vieras cuando sale con Antonella a comer, dices, bueno, van a un desfile de modas, ¿o no? Las dos vestidas igual, el vino encantador, esa parte. Sí, amo, amo, siempre estoy tratando de casar. Benditas redes sociales, ahí es donde me he dado cuenta de la ropa igual. Desde sudaderas, suéteres, a mí me fascina. Hasta que me demande la chamaca, ¿no? Mamá, te pasaste ridícula. Ya tengo nuestro disfraz de... ¿De las dos? Sí, claro. Ella va de espantapájaros y yo de dorotear. Oye, ¿qué dice el papá? ¿Qué dice tu marido? Todo eso. Ya, cuando me veas y de... ¿Qué deja hacer, verdad? Sí, claro. Aparte, ya cuando sale, viste, ay, pero un día le compré unos tipo leggings de, de, como de piel. Entonces los vio y decía, pero está muy chiquita, ¿cómo le vas a poner eso? ¿De qué hablas? Ya cuando lo vio puesto, se enamoró porque se le veían bien bonitos. Entonces, pues, ¿ya ves? Bueno, lo único que él sí le tengo que reconocer es que una vez, sin preguntarle, compré trajes de baño para los tres iguales. Ah, ¿qué pasa? Entonces, ah, porque ella sí y yo siempre traemos el mismo. Pero él nunca se deja. Le dije, no le voy a decir. Hombre, al fin, ¿verdad? Y yo le pedí y le dije, aquí está. Y entonces yo nada más lo veía y decía, bueno, pero justo lo hicimos en un fin de semana que nos fuimos a una casa. O sea, en público no lo hace. Sí, verdad. Pero ya yo dije, ya tengo mi foto con todos. Hombre, al fin. O sea, nada que ver con nosotras. Oye, Joana, tu marido nunca sale en las redes sociales. No le gusta. No le gusta. Y eso se respeta, ¿verdad? Totalmente. Sí, al principio sí lo hacía. Yo una vez le dije, ¿pero por qué? Antes sí. Pues porque estaba ligando. Ay, estaba quedando bien, ¿verdad? Exacto. Sí, por supuesto. Y ya hubo un momento en el que me dijo, ¿sabes qué? Justamente fuimos a un evento que había que pasar por la alfombra. Me dijo, oye, yo me voy por atrás, no me gusta. Sí, sí, sí. Y yo, ok. Ok, entonces tuvimos la plática. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que no me gusta, nunca ha sido lo mío. Ok. Le dije, te lo respeto. O sea, porque creo que la base de una relación son dos cosas. El respeto y la confianza. Entonces, él tuvo la confianza de decirme, no me gusta, lo hice en su momento por ti, tampoco está tan escondido. O sea, si lo buscan, lo encuentran. Este, incluso cuando yo anuncié que estaba embarazada, hasta me sorprendió que él grabó un video y salió en el programa. Yo así de, wow, para ciertas cosas sí aparece. Entonces, cuando él me dijo que no le gustaba, dije, se vale, se vale. Y se lo respeto, aunque luego me dicen, ya, Dina, es que eres mamá soltera. Y yo, que no. Ah, que no. Por eso hemos durado tanto, ¿no? Sí. Por eso son tantos años. Sí. Y puede ser parte de la fórmula para tener un buen matrimonio, una buena relación, ¿verdad? Total, no puedes obligar a hacer a alguien algo que no quiere. Y además, yo decidí dedicarme a esto, ¿no? O sea, nunca. ¿Él a qué se dedica? Él tiene una empresa de marketing y eventos. Él se dedica a hacer eventos, pero siempre detrás. Nada detrás. Y que diga nada que ver. Y a él, además, siempre detrás. Porque ha organizado conciertos y cosas, pero él siempre atrás. Pero, este, la que decidió dedicarse a esto, y ni siquiera por, ay, quiero que me conozcan, o sea, sino porque me enamoró, este me dio. Claro. Fui yo, él no. Entonces. Bien respetado, bien llevada la relación. Y siempre dicen que para aplaudirse necesitan dos manos, ¿no? Exacto. Entonces aquí, bueno, son tú y yo. Exacto, total. Hablábamos del trabajo. Y ahorita dijiste una palabra mágica que, afortunadamente, en Sale el Sol, no todos los días son iguales. Y hace poquito, Joana de Gaviestro, ¿qué pasó? Te quiero decir que aquí ya estuvo, en esa silla ya estuvo Gustavo Adolfo Infante, ya estuvo Anita la más bonita. Pero ya me tocó a mí después de la bronca. Hijo, ¿qué pasó? Ya hasta tienes una frase que todo el mundo dice. Sí. Me estás amenazando. Me estás amenazando. Ya estás, oyes tíker, Olga. ¿Verdad? Porque justo soy muy gestuda y entonces cuando empezó yo así de, madre mía lo que está pasando. Ajá. Entonces ya hasta me mandaron el sticker y yo, ¿qué onda? Ya te ríes hoy, me imagino. Sí. ¿Cómo lo tomas? No, ahorita, no es que no, no me río porque la verdad sí fue muy vergonzoso. Ajá. Este, ya lo tomamos con humor, ya es de, pues, ni modo, pasó. La verdad es que los cuatro que estamos sentados, Anita, Gustavo y Alex Caffey, somos muy diferentes. Sí, ¿verdad? Trabajamos de manera muy diferente. Creo que Anita y yo, sobre todo en forma de pensar, somos más afines. Más similares. A diferencia de Alex y de Gustavo. Gustavo y Alex también son muy diferentes. Sí, 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 totalmente. O sea, además los cuatro somos, somos de carácter, ¿no? Muy fuerte. Anita es como la mamá, así la veo, ¿no? De los tres adolescentes que no hay manera de controlar. Así lo veo yo más o menos. Y somos de carácter muy fuerte y defendemos nuestro punto, o por lo menos yo. No, no, ya vi. Hasta la muerte. Entonces, sí se, se, se salió de control. Pero perdón, ya voy a hacer varias preguntas. Sí, claro. O sea, yo creo que esto ya venía arrastrándose. O sea, esto era una bomba que en cualquier momento, cinco, cuatro, tres, iba a explotar. Sí, pero no lo sabíamos. O sea, se veían al aire, se veían muy acartonados, muy serios. ¿Sabes cómo se veían? Como enojados, como molestos. Sí, antes de. Antes de. Ah, pues mira. ¿Será? Seguramente sí, porque, o sea, a la hora de reclamarnos sacó varios temas. ¿Quién los saca, Gustavo? Gustavo, sí, sí, sí. Porque él fue el que nos empieza a reclamar. Que hasta nos dije, ya nos, cuando me, cuando dice, ya no, ya me cayeron gordas. Todavía pensé que estaba bromeando. Porque se me hace como una frase de, de mi papá es bombero, ¿no? O sea, de niño chiquito, de ya me caíste gorro. Sí, sí, mira. Pero cuando empezó a, yo así de, no, si está, si está, si es en serio. Sí. Porque sacó varios temas que no le pareció lo que opinábamos. Entonces, fue lo que yo le dije, a ver, el que no opinemos igual, no significa que estoy en tu contra. Él se empezó a tomar todo personal. Todo al aire. Todo al aire. Sí, todo porque, o sea, es, adiós, bye, terminamos el programa y listo. O sea, entonces, yo considero que él se empezó a tomar el que yo no estuviera de acuerdo con él. Y tal vez Anita y Alex, sí, como algo personal. Que en ningún momento es algo personal. O sea, simplemente aprender a respetarnos, que no opinamos igual. Entonces, pues sí, se ve que él ya lo traía. Y tú lo sentías, que ya, 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 ya. Hace tiempo hubo como cierta plática y yo dije, ok, yo incluso Anita lo, lo dijo en algún momento. Yo vi que Johanna puso de su parte. Pero sí había ciertos momentos en donde yo me, yo me quería no desmarcar, aunque sí un poco, pero sí quería poner como mi postura muy firme. Y defender tu silla. O sea, aparte, eso ya, ahora. Cuando dijo voy a ir a hablar, ¿no? Entonces, espérame, espérame. Este lugar a mí nadie me lo regaló. Incluso la gente que dijo, es que por dignidad debería irse. Y yo, pues, ¿yo qué hice, no? O sea, y yo he trabajado desde hace 23 años para tener un lugar, poco, mucho, como quieran verlo, pero es así de, ¿por qué me voy a ir? La pregunta yo te la haría ahorita que estamos a cuadro y fuera de cámaras. O sea, ¿qué se siente que te digan, estando a nivel nacional? Oye, yo ya no quiero que esté Johanna. Si está Johanna, yo ya no quiero estar. Sí. Primero fue de bye, ¿no? Pues, la bronca la traes tú, no yo. ¿Pero eso sentiste en el momento? Primero porque él dice, yo ya no quiero estar aquí. Yo dije, pues, no, ¿qué te digo? No te voy a decir, please, no te vayas, ¿no? O sea, pero cuando ya después vino él, y voy a ir a hablar o tú o yo, va a sonar tal vez muy tonto. Mi mente en ese momento se fue a mi hija y dije, espérame, de aquí come mi hija, ¿no? Esto lo hago, ¿no? Entonces, no me preguntes por qué, pero eso así, o sea, mi mente fue así y ahí fue cuando le dije, espérame tantito. O sea, si tú no quieres estar, se vale, esa es tu decisión, ¿no? La bronca yo no la tengo. Sí, 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 sí. Era de, ah, ah, y nadie me ha regalado esto y yo no voy a permitir que nadie me quite lo que yo he trabajado y lo que yo me he ganado. También yo pensaba, está diciendo que solo él trabaja. Que las exclusivas las trae él. Y yo decía, y no nada más fue en contra de nosotros, también fue en contra de los reporteros. Claro. Porque tenemos un equipo de cuatro reporteros que se parten la espalda. Entre ellos está Flavio, Felipe Machuca, adorado. Está Flavio, Omar, Fanny, Marco, o sea, que todos los días se la parten. Y la verdad es que hacen un gran trabajo porque sí tenemos muchas exclusivas que consiguen los reporteros. Que consiguen también los reporteros. Entonces fue de, ah, pero también te voy a decir, en ese momento su disculpa, si dije, si se sintieron ofendidas, dije, ¿cómo? ¿No? Y había sido muy incómodo al día siguiente y sí, pues a mí me cuesta mucho trabajo no, no actuar. Tú hablas con los ojos, o sea, tú, tú, tu mirada dice mucho. Y soy muy gestuda. O sea, a mí la cara, pero a ver, esa es otra cosa que sí quiero aclarar y se lo dije a él. No te hago cara a ti. Estoy pensando en la información. Es de, Sergio Mayer quiere correr o quiere deportar, por ejemplo, porque fue una de las personas de las que habló. Sergio Mayer quiere deportar a la mamá de su hijo y entonces yo hago esto. Por ejemplo, así de, ¿no? Como diciendo, pues está exagerando esta mujer. Sí, sí, sí. ¿No? Pero entonces vuelvo a lo mismo que él se lo empezó a tomar personal. Yo he tratado de bajarle a mis caras, pero tengo que hablar con ella primero. Así de, relájate. Sí, sí. Pero no es, no es en su contra. Ya después, ya en privado, días después, sí tengo que reconocerle que se disculpó y que además aguantó la mirada. Y eso es importante. Y no porque yo lo estuviera retando, sino porque entonces ahí sí se la creí. Porque a alguien que no le importa te voltea la cara y te dice, oye, discúlpame, no sé qué. Y está como en otras cosas. Sí, pero no, aquí fue de aguantó la mirada y dijo que al tiempo se dio cuenta que sí la regó. Y también yo dije, mira, te la agradezco porque esto va a ser también ya que nos relajemos. ¿Lloraste en tu casa con tu marido? ¿Tus papás a solas? O sea, yo estaba, o sea, las manos las tenía hasta frías, pero la cara hirviendo porque sí fue de que. Además, nunca me imaginé en lo que se iba a convertir. O sea, era videos y videos y videos y videos y videos y stickers y esto y yo. Pero es un tópico. ¿En qué momento pasamos a dar la nota, a hacer la nota? Sí, casi. ¿No? O sea, no, no, de eso no se trata. ¿Había pasado alguna vez con alguien? No, o sea, ya había tenido una discusión al aire con Gustavo, no llegó a ese nivel. Sí. Este, porque además él solito en otra nota fue de, me acabas de dar la razón, ¿no? Pero no pasó, o sea, no pasó de ahí nada más desde ahora. Pero acá, como si, o sea, por más que Anita le decía, no es el momento, no es el lugar y seguía y seguía y seguía. O sea, creo que duró 10 minutos, ¿no? Por lo menos se me hizo a mí eterno. O sea, duró mucho. Entonces, sí fue de, no, 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 o sea, está cañón. A partir de eso, ¿cómo calificas a Gustavo? ¿Cómo ves a Gustavo Adolfo Infante? Mira, yo te voy a decir, no comparto su forma, somos muy diferentes a la hora de trabajar, pero sí le reconozco lo trabajador que es. O sea, está de vacaciones y manda mensajes de chamba y yo, for, o sea... ¿Es tu jefe? No, 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 yo era de suelta, o sea, porque manda videos de donde está y entonces genera nota y yo así de, descansa, ¿no? Le reconozco que trabaja mucho, le reconozco que tiene un lugar y bien ganado. O sea, el nombre Gustavo Adolfo Infante lo conocen. Sí, sí, sí. Sin embargo, creo que él inicia en una época que era muy diferente a la actual, en donde hoy tenemos que ser mucho más cuidadosos y no por generación de cristal, sino por respeto. Tenemos que ser mucho más cuidadosos de la manera en la que nos conducimos. Entonces creo que eso tal vez a él le ha costado trabajo y tal vez en eso él y yo chocamos mucho. No es de que después de la disculpa lo vayas a invitar a la fiesta de Antonella, a un domingo una carnita asada, por ejemplo. No, porque somos compañeros y eso lo he dicho siempre. Pero con Anita sí podría ser. Con Anita sí me llevó. Déjame hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque esta entrevista es bueno. ¿De qué no podemos hablar, Joana? Una pausa, suscríbete a mi canal, dale like, comenta. ¿Y entonces, Joana? Ah, te decía que cuando a mí me da COVID, que mi bebé estaba chiquitita, habrá tenido cuatro meses, que todavía no teníamos tanta información. Yo estaba amamantando, entonces no sabía si podía darle. Y trabajabas desde tu casa, ¿verdad? Ah, no, cuando me dio la primera vez, no. Ya después sí, porque te digo que no sabíamos bien qué es lo que estaba pasando. Yo incluso cuando, porque a mí me hicieron la prueba en imagen, cuando me dicen vete a tu casa que estás positivo, yo era de nadie me agarre y se me empezaron a escurrir las lágrimas y yo porque no, o sea, escuchábamos de gente que estaba en el hospital, de gente que no logró superar la enfermedad, horrible. A partir del problema que tuvieron a nivel nacional y como dices ya, o sea, ya, ya tú tienes tu frase, ¿verdad? Sí. Ajá, y ya todo el mundo dice como tú ves, ¿cómo, cómo? Me estás amenazando. Me estás amenazando. ¿Qué tal? ¿Las cosas en el canal han cambiado para ustedes? No, la verdad es que no, o sea, sí platicaron con nosotros, bueno, con Anita y conmigo, Gustavo tuvo una junta por separado, y sí fue de vamos a ver cómo podemos resolver esto, vamos a tratar de llevar un ambiente cordial. Sí, me dijeron, es que tus caras, le dije, es que no son, o sea, no es que, no es en contra de él. Claro. Y esto, no sé cómo hacérselo entender, o sea, es para, por la información, pero bueno, voy a tratar de, de bajarle, ¿no? Así de tratar de ver para abajo cuando no estoy de acuerdo con algo, no lo sé. Le dije, pero la verdad es que yo siempre he sido muy transparente en lo que opino, que tampoco se trata de tirar a matar, o sea, hacia la gente, porque algo tengo bien, bien claro, todos tenemos familia. Digo, me daba mucha risa cuando pasó esto, que luego llegaban y, ¿qué se siente estar del otro lado? Y yo, ay, cálmense, o sea, tampoco, ¿no? Porque se ve que muchos, pues sí les dio gusto lo que estaba pasando, ¿no? Gente conocida, de, ¿qué se siente estar del otro lado? Entonces fue de, no estoy en ningún otro lado, o sea, yo voy a seguir opinando igual, y voy a seguir, incluso lo dije, defendiendo ese lugar por el cual yo he trabajado. Si la empresa decide que ya no tengo espacio ahí, perfecto, se vale. Pero así de, vete por dignidad y, no, pues al contrario, por dignidad voy a ofender el lugar que me he ganado trabajando, que nadie me regaló. No, bueno, por supuesto, y como dices, pues hay una niña, hay una trayectoria de más de 20 años, hay un esfuerzo que se ve todos los días. O sea, bueno, pues, tontas serías si dices, gracias por participar, ya me voy, ¿no? Claro, y más con la memoria que tenemos, o sea, en dos días van a estar de, ¿por qué la sacaron? Y al tercero de, qué bueno que ya la sacaron. Yo he visto que cuando alguien te tira en las redes sociales o dice algo, en vez tú de esconderlo, lo exhibes. ¡Wow! Y digo, ¡wow! Hay que aprenderte. No, mira, no me engancho. Ajá, pero lo sacas. A ver, están diciendo esto, mira, te quiero decir, mi reina. Sí. ¿Verdad? Sí. Luego me dicen, es que ¿por qué te enganchas con los malos comentarios cuando hay quienes te escribimos algo bueno? Y yo, una, porque también depende, una vez una pedagoga criticó a mi hija y yo, y te dedicas a eso, estás cañona. Sí. Entonces sí exhibo por eso. Ajá. O luego cuando los de, no soporto, este, lo que dices, eres esto, esto, esto y esto. Y entonces yo, gracias por vernos. Y lo exhibes. Pues sí, te caigo tan mal, pero estás pendiente de todo lo que dije hoy. Entonces, y siempre lo he dicho, hoy, no sé si la pandemia, que hay un enojo brutal de la gente que lo está sacando en redes sociales. Las cosas que dicen a veces son muy duras, pero tenemos que entender que ni todo el amor ni todo el odio que hay en redes sociales. O sea, no se puede, no se puede estarse enganchando de, ay, entonces que afecten tu día. O sea, no, pero sí luego cuando los exhibes, hasta pena les da. Oye, pero qué tal, a ver, esos son los, mala onda, pero qué tal cuando te dicen de tus zapatos o que qué bonitas piernas, oye, qué vestido traes, qué tal eso. Sí, no, y aparte sí me da mucha risa que luego es que nunca pones de dónde son tus zapatos y yo no, sí pongo. Bueno, hasta pones cuando te maquillas, miren, yo ahora me puse esto, ¿no? Sí, 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 y me gusta, aparte, este, me encanta, y te digo que ni todo el amor ni todo el odio, porque luego también te ponen unas cosas que, no, ya divorciate, porque aquí estoy yo y te voy a mantener, y yo, no, necesito que me mantengan. Y eso es lo bonito, porque luego también se van unas cosas que dices, espérate, y no voy a sacar nunca foto de mis pies, no entiendo ese fetiche, seguro a ti te piden también fotos de tus pies. Gente, no, hágame eso. Oye, tienes una colección bárbara de zapatos, me imagino, ¿verdad? Pues me gustan, me gustan. ¿Qué tanto te gustan? ¿Cómo cuántos pares de zapatos tendrás? ¿Sabes qué? Me hacen esa pregunta, Talina me la hacía muchísimo cuando estaba, porque siempre me va, o sea, decía, yo te voy a barrer. Y entonces Talina, no, sí, no, sí repito, ojalá, ojalá, creo que la gente cree que tengo más de los que realmente tengo, pero nunca los he contado. Siempre digo que no tengo los que quisiera tener. ¿Serán más de 100 pares? Sí, eso sí, yo creo que sí. ¿Qué? ¿De qué número calzas? Cuatro y medio. Y tacones, y de todos los colores. Tacones, tenis, todo, todo, todo. Ya me imagino a Antonella al rato. Ella, fíjate que solo tiene dos ahorita, porque sí me dijeron, los va a dejar rapidísimo, entonces, sí, a ella solo le ha comprado dos, pero, y el consejo me lo dio una amiga porque me dijo, ya te conozco, porfa, no le vayas a comprar muchos zapatos porque los va a dejar muy rápido, y entonces ahorita tiene, tiene nada más dos. Oye, ¿hay amigos dentro del medio, Johanna? Sí. ¿Sí? Sí. Por ejemplo. Marta Guzmán. Es mierda. Sufriste con Marta Guzmán, ¿verdad? Muy, 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 ahorita me lo dices y sí, este, incluso la nota no la pude dar. Me ganó, eh, cuando tocó la campana, sí, cuando tocó la campana, eh, de, que ya afortunadamente pasó las quimios y radiaciones, la campana de la victoria, eh, no, no pude dar la nota, o sea, me empecé a, y yo, lloro, me, me, me desencajo y, y la voz no me sale, entonces nada más le dice, Anita, y yo ya como que con los ojos luego nos decimos todo, entonces la volteé a ver y fue, y entonces Ana se siguió, y sí, cuando nos dio la noticia fue de, ¿y ahora? ¿qué hacemos, no? Entonces, no sabes qué decir, no sabes si, si, si le das ánimo, si la dejas llorar, sí, o sea, pero yo me acuerdo perfecto el día que se rapó, se fue a mi casa. No. Sí. Y entonces llegó con la peluca y yo dije, pues que esta no se había rapado, pero no le quería preguntar nada, hasta que solita me dijo, mira la peluca, no sé qué y no sé cuánto, pero sí algo, creo que lloré más yo que ella. Sí. Este, porque si algo le reconozco a Marta es la actitud que siempre tiene, o sea, puede estar en el peor día de su vida con esta noticia, pero siempre te va a echar el chiste, es súper positiva y creo que también eso logró que esté hoy como está, que además se ve divina así con el pelo cortito. Y mira, ahorita, oigo lo que dices y bueno, también ella, o sea, fuera peluca, así estoy, véanme, no pasa nada, esta es mi realidad, ¿no? Sí, y que además ahora nunca había estado tan de cerca con esta enfermedad, te das cuenta cómo a cada quien le da de manera diferente. O sea, o sea, ella fue, te opero y vienen las quimios, hay otros casos que tienen que venir las quimios para ver si el tumor baja y entonces se puede operar, o sea, de verdad, sí te das cuenta de que a cada quien le da, le da de manera muy diferente. Pero Marta siempre la vi con una gran actitud y creo que eso hace la diferencia. ¿Muchos años de amistad entonces con ella? Muchos. ¿Le surge la amistad? En Primero Noticias. Yo ya la conocía, está muy chistosa esta anécdota, porque ella hacía que todo México se entere. Cuando yo ya trabajaba en Televisa, y entonces un día Marta se queda dormida. Y sí, y yo, ¿y ahora qué van a hacer? Yo así de, uy, ¿y ahora cómo van a resolver esto? No, yo de espectadora. Y Andrea Legarreta llegó y me dijo, vas. No. Y yo, ¿cómo? No. Me dijo, mamacita, nadie va a venir por ti. ¿Quieres dedicarte a esto? Ve, preséntate y diles que tú lo vas a hacer. Y yo, pues ahí voy, toda ñoña. Yo, oye, era Goyo el productor en ese momento, creo. Este, le digo, si quieres yo les ayudo. ¡Órale, vas! Y entonces el apuntador y esto, y yo no tenía, yo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces me decían, pues tú platica. Obvio, hice dos, creo que me tocaron dos cápsulas. Ajá. Y va llegando Marta, así de, ¿y esto? Dime, ¿de dónde salió? Y entonces yo así de, bueno, es que me dijeron, no sé qué. Pero es un consejo, uno, que le agradezco a Andrea. Este, conmigo siempre, siempre fue muy linda. Por eso luego cuando dicen, es que ella y el dedazo y yo así de, no, ¿verdad? No, y yo ni siquiera trabajaba en Hoy como tal. O sea, yo trabajaba en Televispectáculos, pero me hacía cargo de las notas de Chapultepec. Entonces, pues ya salió eso y este, y Marta como que ya me tenía en el radar. Cuando, pasan a Loret a Primero Noticias, porque estábamos en Nueva Visión en Canal 4 Primero. Ah, claro, estuviste en Nueva Visión. Sí, claro. Sí. Y estábamos en el 4 en la noche. Ajá. Y entonces me dice, Carlos, oye, ¿a quién pongo para el clima? Ajá. La única persona que yo conocía que daba el clima, Marta Guzmán. Y entonces yo le dije, pues, Marta Guzmán. Ajá. Y entonces tres personas le dijeron que Marta, y ya. Cuando entrevista a Marta, se saludaron de una manera que yo dije, guay, pues si eran amigos a mí, ¿para qué me pregunten? Ajá. Y entonces ya luego entré yo a la junta y no sé qué. Y como a las dos semanas, le digo, Marta, ¿de dónde conoces a Carlos? No, pues yo no lo conozco. Ay, es que se saludaron como muy de cuate. Entonces, ah, pues es que así soy yo y no sé qué. Son muy cálidas. Todavía la invitación, me invitó a su boda, Marta. Yo tenía dos semanas de trabajar con ella. O sea, la invitación no tenía ni nombre porque obviamente yo no estaba, o sea, ya fue de, bueno, pues ya trabajo con ella. O sea, ¿qué hago? No, me falta ella, ¿no? Ya se la tengo que dar. Pero a partir de ahí, o sea, empezamos a llevarnos muy, muy bien porque compartíamos cansancio, los panes que mandábamos a comprar a la tienda de la esquina porque nos daba unas ganas de pan a las cinco de la mañana. Y de ahí se hizo una amistad que te puedo decir es de esas hermanas que mi mamá no me dio, pero la vida me puso. Guau. Sí. Guau. Eso es una fortuna, ¿verdad? Sí. Mucho, porque sí, sí, hoy por hoy te das cuenta que los verdaderos amigos son bien un poquito. ¿Tú y cómo? Muy poquito. Y en este medio, querida, vamos a hacer una pausa, ya se va a terminar el programa, vamos a preguntar algo importante. Qué rico platicas, Joana. Ay, yo feliz aquí. No me pasa, por eso me contrató Carmen Armandona, es que no te callas. No, pero muy padre. Suscríbete a mi canal, comenta, dale like, regresamos, no te vayas. ¿Qué más quieres hacer, Joana? En la televisión podrías tener un programa, podrías hacer más cosas. Profesionalmente, ¿qué más quieres hacer o qué más puedes hacer, Joana? Sabes que traigo ganas que no tienen nada que ver con los espectáculos, pero no sé por qué traigo ganas de un programa de concursos. Espero que algún día se me haga. Lástima que ya no le invierten tanto a los programas ahora, pero no sé por qué siempre he tenido ganas como de un programa de concursos y espero, espero se me logre. Por lo pronto, la verdad es que ahorita escribo columna, estoy en, me falta radio, ese sí le traigo ganas también, sí, el radio me fascina, es porque además siempre lo he dicho, es mágico porque ahí sí tienes que ser súper descriptivo, en tele pues estás viendo, en radio no, y las emociones se tienen que sentir, entonces esas dos cositas son las que traigo ganas. Y a nivel personal, ¿quieres más hijos? ¿Cómo te ves dentro de 10 años, por ejemplo? Hijo, no sé, trabajando, ya con una niña casi adolescente, a ver cómo me va, porque ahí sí dicen agárrate, que cuando entran a la adolescencia es cuando ya se pone divertida la cosa, ¿no? Pero me gusta, vamos a ver si se puede, la verdad es que Antonella no llegó fácil, no llegó de manera fácil, si se puede uno más perfecto y si no, la verdad es que mi niña trae mucha magia, yo la veo así y con ella me puedo quedar también perfecta. Por supuesto, o sea, el milagro de la vida, ser mamá es extraordinario y ya, Dios te lo concedió, ¿verdad? Sí, que además se va bien rápido, o sea, yo en el embarazo, o sea, yo vi, porque fue in vitro, vi cómo entró y de repente dije, ya mañana, ¿en qué momento? O sea, todo se va muy, muy rápido. Oye, yo me acuerdo que trabajaste, o sea... Casi al final. Cinco, cuatro, tres, ya estabas para irte al parto y estabas trabajando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, claro. Esa es Joana Vegaviestro, la que se levanta a las tres de la mañana, la que no sabe si está desayunando o cenando, sí, la que se fue unos días antes al parto, claro. Sí, no, o sea, obviamente siempre asesorada, pregunté mientras todo estuviera bien, o sea, jamás hubiera puesto en riesgo a mi bebé, que hubo, por ejemplo, muchos me preguntaban, sí hubo quienes se embarazaron y se fueron a su casa, y la empresa lo permitió, pero dije, no, yo sí quiero estar como más activa, así subí 16 kilos, imagínate si me hubiera quedado en mi casa 16 kilos. ¿Y cómo lo hiciste para bajarlos? ¿Sabes qué? Creo que entré la amamantada y el que a mí me dijeron, fájate. Desde el día uno, fájate, primero vendas, luego fajas, y entonces yo dormía así. ¿Y 16 kilos? Te lo juro, subí 16 kilos. ¿A cuál no se veía? No, sí, si vieras ahorita, lo que pasa es que yo creo que como va siendo paulatino, uno no se da cuenta, pero yo veo videos ahorita y el ojo se me veía hasta del vinchado que tenía ya la cara, los dedos, o sea, y la nariz que te dicen, la nariz embarazada, sí se me puso de este tamaño, sí, por supuesto, sí, sí pasa, pero como va haciendo poco a poquito, pues no te das cuenta, y además uno presume la panza de... Yo desde el primer mes ya me paraba así. Ya querías ponerse el vestido, ¿verdad? Y todo el mundo decía, bájale ridícula, ¿no? Sobre todo mis hermanos me decían, o sea, ya te paras así, ni panza tienes. Pero trabajé hasta el final sin ponerme en riesgo, pero yo quería sí estar activa, así vomita todo el embarazo. Oye, pero a ver, otra cosa más, ya tenías Antonella y estabas en tu casa y estabas en el programa. No, fíjate que ahí, la presenté solamente, hicimos un Zoom, yo creo que eso fue, porque no, o sea, al día 40, véngase, ya regresé, sí. Y en vivo ya te regresaste al canal. Sí, me regresé al canal, así fue, que yo lloraba y lloraba el primer día, porque uno siente culpa. Sí, por supuesto, de abandono, ¿verdad? Sí, horrible, horrible, si le ha pasado algo y no estoy, pero bueno, eso es parte de... ¿Qué te dicen tus papás? Mis papás están, luego se enojan cuando les digo, o sea, les tengo que avisar de esta entrevista, se enojan cuando, ¿por qué no me avisaste? Pero de mí lloro hasta cuando me lo dicen, que pues de mí están muy orgullosos, pero son mis papás. De mi hija están enamorados. ¿Hay más nietos en la familia? Sí, mi hermano tiene tres hijos, pero es la primer niña. Ah, ¿y de qué edad son los de tu hermana? Tiene seis, cuatro y casi la edad de Antonella tiene como unos siete. Sí, sí, sí. Y entonces, pero como es la primer niña y aparte el nombre Antonella viene porque mi papá tiene dos nombres, es Alejandro Antonio. Entonces yo busqué Alejandro, se llama mi hermano y dije, no, pues el Alejandro, Alejandra, no se puede. Pero dije, del Antonio vamos a sacar algo y salió Antonella, le encantó a mi marido. Y este, y entonces mi papá está orgulloso que mi hija se llama. Y aparte es la hija, o sea, es la hija. Sí, 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 sí. Y te digo que también les costó trabajo porque pues todo el embarazo, entre que yo seguía trabajando, veía de lejos a mis papás, o sea, si nos veíamos era de, no los podía abrazar, no nada, entonces, pero están, están felices, disfrutando a sus nietos. Y pues un poco viendo, porque también mis hermanos, la verdad es que son unos grandes hijos, viendo el resultado de lo que hicieron. ¿Tu mamá y tu papá te ven todos los días en la tele? Todos los días. Todos los días. ¿Y qué te dice tu mamá? No, bueno, cuando pasó el pleito, o sea, ya sonaba y sonaba y sonaba mi teléfono y yo, ¿cómo le digo a mi mamá que no puedo contestar ahorita? Porque estaba ya sabiendo de que quería saber. Una vez me mandó una foto de mi papá recargado viéndome en la tele. No, bueno, yo lloraba, yo así. Entonces, sí, la verdad es que, pues digo, este digamos que es algo que se puede ver, pero también, por ejemplo, de mis hermanos están muy, muy orgullosos y luego mi mamá nos manda mensaje que se ve que le entra el sentimiento de algo o lo que sea y entonces nos mandan los mensajes bien, bien bonitos y yo sí tengo que agradecer la familia que tengo, porque además de que somos muéganos, mis papás siguen juntos, mis papás siguen aquí, no mi hija está disfrutando a sus abuelos, entonces eso se agradece muchísimo. Oye, a ver, me dices que tu mamá vio el pleito y todo esto, ¿y qué te dijo tu mamá, Joana? Mi mamá que me va a decir de, ¿qué le pasa? ¡Qué bueno que no te dejaste! Y yo, pues tampoco es que no me dejara, o sea, simplemente de, ¿y qué pasó? ¿y por qué? Y entonces... Se le salió el corazón. Claro, sí, 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 sí. No, a mi mamá le ha tocado unas cuando me hipnotizaron también. Que Toni Camo, ¿verdad? Mis hermanos dicen que estaban doblados en el piso de la risa porque decían, ¡eh, está ridícula! Y mi mamá se puso a llorar, porque si alguien me conoce, es mi mamá, entonces cuando yo me empiezo a trabar, se me hunde los ojos. Cuéntale a la gente qué pasó. Bueno, ahí les va. Toni Camo llega y los voy a hipnotizar y yo nunca le creí. Y yo dije, ¡ay, me voy a dejar hipnotizar y me voy a despertar! Y le voy a decir, no pudiste. No, sí, pero yo no sabía. Todo lo que hay detrás. Estuvo 45 minutos, casi una hora, llevándonos a trance. Ajá. Entonces, pues claro que caes. Pues te levantas a las 3 y media de la mañana, pues te ponen música de spa y te bajan la luz, pues te vas a dormir y caímos. Sí, delicioso. Ajá. Porque justo quedamos Marta Guzmán, Claudia Quijas, que era la que daba deportes, y yo. Pues sí, éramos las más cansadas. Este... Dian Pérez, también, pero ella no lo logró porque no cree. Entonces, en una de las órdenes fue de no vas a poder hablar y cada ciertas palabras te vas a trabar. Ajá. Y se supone que yo estaba al aire. Entonces, en mi cabeza yo estoy al aire y no puedo hablar y entonces era de... Y entonces, esto se me hunde de que quiero empezar a llorar de la desesperación y mi mamá lo cachó así. Entonces, mi mamá lloraba conmigo de que le están haciendo a mi hija, porque además sí fue muy feo. O sea, ahora veo el video y digo, ¡qué horror! Qué real, ¿no? Sí, y a Toni Camo no lo quiero volver a ver mi vida. Bueno, tu mamá menos. No, pero supuesto que no. Pero además sí, la verdad es que algo que hace de manera equivocada Toni Camo es... Te lleva durante casi una hora a trance. Ese mismo tiempo es el que tiene que utilizar para sacarte. Ajá. Y no lo hace. Y entonces... El nada más, ya no te vas a acordar de nada, va, 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 y se va. Y yo lo perseguía y le digo, me hormiguen las manos, me duelen las manos, oye, y Claudia Quijas también. No, no, está bien, está bien, está bien. Empecé a tener ataques de pánico. No. Te lo juro. Y entonces, en una entrevista que afortunadamente me tocó hacer con una persona que se dedica a hipnosis para que la gente deje de fumar, le empecé a contar, oye, fíjate que... Y entonces me dijo, es que no podemos con las personas que no cierran bien a la gente porque... Y me lo explicó así, somos un archivero que en el momento de llevarte a este trance, te dejó algo abierto. Entonces tuve que yo ir a sesiones para que me cerraran. ¿Tan duro estuvo? Yo no sabía lo que era un ataque. Yo juraba que me estaba dando un infarto. O sea, horrible. Horrible. Y todo surge a raíces, por eso no lo quiero volver a ver. Toni Camo. Y ha ido, sale el sol y yo salgo corriendo. ¿A mí me ven en mi camerino? No. Y sí lo cuento, porque sí hay que tener cuidado. Si quieren entrarle, órale, va. Una vez se lo dije a un compañero. Si quieres tú entrarle a este rollo, perfecto. Nada más tienes que estar consciente que terminando esto tienes que ir a buscar a alguien más para que te cierre. Claro. Ah, no sabía. Yo tampoco. Y yo por eso bien. Joana, se acaba el programa y te quiero regalar una piedra. Ay, gracias. Esta piedra son las piedras de los deseos de mi programa. Ok. Pide un deseo. Compártenos. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? A la cámara. Porque la gente que te está viendo, vamos a poner nosotros la mejor de las vibras porque se te cumple. Híjole, ahorita la verdad es que sería muy egoísta de mi parte pedir algo porque creo que ahorita a veces esos balances son bien complicados y cuando están hay que disfrutarlos al máximo. Pero si algo le pido a la vida o a la piedra es que mi hija sea feliz. Que mi hija sea feliz y creo que siendo ella una niña y una persona feliz va a estar del otro lado y va a poder lograr lo que ella quiera y se proponga. Amén. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, de verdad. Qué rico platica. Qué belleza. Qué belleza estar aquí. Te agradezco mucho y que me hayas tomado en cuenta. No, al contrario. Muchas gracias por esta entrevista. Cristóbal Franco, gracias como siempre. Paco y Diego Forastier en las redes sociales. Gracias. Nos vemos el próximo jueves en punto de las seis de la tarde. Van a tener un mega invitado como hoy, la señora Joana Vega Viestro. Gracias, Joana. Gracias, Joana.